Bueno, no solamente a Cherán, o sea, no solamente se le violó el derecho al municipio de Cherán, sino a todos los pueblos indígenas de Michoacán. La Corte reconoce que sí es cierto que se violó el derecho a la consulta de todos los pueblos indígenas de Michoacán, pero como el único que se vino a quejar a Cherán, entonces consulten a Cherán, en los efectos, digamos, de la decisión. Bueno, obviamente, pues, y bueno, dice la Corte, que es un criterio muy importante, es que en los procesos legislativos, cuando se trata de pueblos indígenas, hay un elemento adicional para la aprobación de las leyes, que es consultar a los pueblos indígenas. Esa decisión también es correcta, o sea, si tú tienes el derecho a la consulta en medidas legislativas y administrativas, era muy claro en el caso de medidas administrativas, se había discutido mucho cuando tú decides algo que va a afectar a un territorio indígena, tienes una, tu acta administrativa tiene un elemento más, que es la consulta, ¿no? Era muy claro en medidas administrativas, pero era poco claro o había muy poco desarrollo en relación con medidas legislativas. En este caso aclara que sí, o sea, en el caso de leyes que tienen que ver con pueblos indígenas, hay un elemento más en la aprobación de leyes que tiene que ver con la consulta a pueblos indígenas. O sea, quizás en este caso se queda como, o nos quedamos con un sabor así como de, uh, pues tan poquito, pero ya hay un precedente en relación a que las medidas legislativas, si van a afectar derechos de los pueblos, tienen que ser consultadas, ¿no? Y es una decisión que la Corte, pues, tendría que respetar en futuras demandas que se les presenten, ¿no? Bueno, de juicio de amparo hay muchos, muchísimos. O sea, ya hace algunos años quizás había tres casos que estudiar y ahora, pues, cada vez tenemos más casos, hay más casos muy interesantes presentados. Como les decía, casi todos, salvo uno de los, bueno, dos de los que están ahí, tienen que ver con derecho a la consulta. O, más bien, no es que tenga que ver con derecho a la consulta. La Corte los ha hecho como, los ha, los ha, ¿cómo se puede decir? Los ha reducido a un problema de consulta. Hay muchos de esos casos que planteaban más cosas, ¿no? O sea, la consulta era un elemento, pero en la demanda se hablaba sobre territorio, se hablaba sobre medio ambiente, se hablaba sobre principio precautorio, y, sin embargo, la Corte lo reduce, lo ha reducido en sus decisiones a un problema de consulta. Eso, pues, es una pena porque pudiendo desarrollar como otro tipo de derechos o argumentar más sobre otro tipo de derechos de los pueblos en relación con las tierras y el territorio, todo lo ha centrado en decir, bueno, pues consulta, ¿no? Y los vamos a ver un poquito, ¿no? Bueno, el primer caso que me gustaría compartir con ustedes, pues es el caso del Pueblo Yaqui contra el Acueducto Independencia, digamos, es el primer caso que se presenta, bueno, no es el primer, pero es el que genera jurisprudencia, que es un proyecto de acueducto, es un acueducto que llevaba el agua del río Yaqui en una comunidad, en la tribu que está en la tribu Yaqui, a la ciudad de Hermosillo, ¿no? Es un acueducto que trasvasa el agua de un río a la ciudad de Hermosillo, pues argumentando que en la ciudad de Hermosillo hay una carencia de agua, sin hacer un análisis de que también la tribu Yaqui tiene una situación de carencia de agua, además una relación espiritual y de convivencia y de supervivencia con el río. Sin embargo, se decide este acueducto y cuando ya estaba la manifestación de impacto ambiental, o sea, ya estaba el proyecto avanzado, ¿no? Ya habían empezado a construir, ya tenían la manifestación de impacto ambiental, los Yaquis presentan un amparo, ¿no? En donde dicen, básicamente, digamos, es mucho más complejo, pero básicamente dicen este proyecto nos afecta a nuestro derecho al territorio, afecta a nuestra forma de vida y sobre todo se hizo sin consulta, ¿no? Bueno, se van sobre todo sobre la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental no fue consultada hacia nosotros como pueblo indígena y tiene ahí una deficiencia en relación con cómo fue aprobada, ¿no? La Suprema Corte considera que debido a lo dispuesto al artículo 6 del convenio 169, el gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones cuando se prevéan leyes administrativas susceptibles de afectarles directamente, ¿no? En el caso, finalmente la Corte dice, sí, se violó el derecho a la consulta, la manifestación de impacto ambiental se hizo sin consultar con el pueblo, y hace un desarrollo del contenido del convenio 169, ¿no? Ya para estas alturas, ya no discutimos si el convenio 169 es aplicable o no, ¿no? Eso ya es una discusión, digamos, rebasada, pues, ¿no? Con la reforma del 2011, el convenio 169 es aplicable y es ahí vigente y forma parte de la Constitución, ¿no? Eso ya, digamos, ya no es una discusión actual, digamos, hace 20 años sí discutíamos si el convenio estaba arriba, abajo, en medio, a un lado, este, entre los dos, ¿no? Cuál era el estatus de los tratados y en ese sentido el convenio 169 en relación con la Constitución. Después del 2011, esa discusión es innecesaria, ¿no? O sea, está muy claro ya por la Corte y por todas las decisiones que se han tomado en la Corte con los jueces federales, pues, que el estatus del convenio es parte del bloqueo constitucional, ¿no? Es parte de... o sea, está en nuestra Constitución, ¿no? No necesitamos discutir eso. La Corte no lo discute en esta decisión, ¿no? O sea, la Corte dice, efectivamente, o sea, hay una obligación de consultar que está en el convenio 169 en el artículo sexto del convenio, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo, eh? ¿Ya, verdad? ¿Sí? Ok. Para dejar un ratito de preguntas, ¿no? Bueno. En este caso se genera, bueno, esta jurisprudencia que les recomiendo, la puedan ustedes con calma revisar, que es el derecho a ser consultados, cuáles son los requisitos esenciales para su cumplimiento. Es una jurisprudencia que sale de este caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí habla que las consultas deben ser previo al acto, culturalmente adecuada, informada, de buena fe y lo desarrolla. El desarrollo es el desarrollo que al más alto estándar, ¿no? Es el desarrollo que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en los que ha fallado sobre el tema de consultas. Saramata, Sarayacú, son los que marcan el estándar que la Corte recoge. O sea, la Corte recoge el más alto estándar, interpreta el convenio 169 al más alto nivel. En ese sentido, en esa jurisprudencia no tenemos quejas, es una jurisprudencia que cualquier ministro de otra Corte o cualquier ministro de otros países envidiaría, pues, ¿no? Es una decisión de altura. Este mismo caso genera otra jurisprudencia que se generan tres. Esta es otra que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligados a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectarles directamente, ¿no? Esa es otra jurisprudencia que sale de este mismo caso. Y hay una tercera que no puse acá, que es muy interesante, ¿no? En relación con quién puede presentar un juicio de amparo en representación de una comunidad indígena. El tema de quién los representa, ¿no? Son las autoridades tradicionales, son los jueces, son las autoridades agrarias. Hay una variedad de posibilidades, ¿no? En este caso, en el caso de los yaquis, eran cinco personas que dijeron que son los gobernadores de la tribu yaqui de Vica, ¿no? Y la Corte dijo, bueno, no nos prueban que ellos son las autoridades, pero la jurisprudencia, el mismo convenio dice que son ellos quienes tienen que decidir quiénes son sus autoridades. Entonces, esta jurisprudencia, lo que dice en su resolución es, cualquiera de los integrantes de la tribu yaqui o del pueblo indígena pueden venir a solicitar el amparo. No necesitan demostrarnos que son las autoridades representativas. O sea, cualquiera de sus integrantes puede decir, a mí me violaron el derecho a la consulta. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Fueron cinco gobernadores a los que no se les reconoció su personalidad jurídica como gobernadores o como representantes. Pero sí se dijo, pero pues ustedes pueden venir aquí a demandar el juicio de amparo, ¿no? Eso quiere decir que les van a consultar solo a ellos, ¿no? La decisión de la Corte es, ellos vienen a demandar, pero la consulta se la tenemos que hacer a todo el pueblo yaqui. No les voy a contar, porque no nos da mucho tiempo ahorita, pero así es como queda esa decisión. Finalmente la consulta empezó y no tuvo muy buen éxito. Sobre todo porque una cosa que hizo la Corte en este caso inusual fue que una vez que se daba la sentencia, la Secretaría de Medio Ambiente dice, bueno, no entendemos qué quieres decir con tu sentencia, entonces interprétamela, ¿no? Hazme una aclaración de la sentencia. Y en la aclaración de la sentencia, esta jurisprudencia, esta sentencia que había sido bastante celebrada por los abogados, por la tribu y por la gente que está en el tema de derechos indígenas, en la aclaración de la sentencia la Corte dice, oye, pues sí, o sea, sí tienen razón, les violamos el derecho a la consulta, hay que hacer la consulta, todas las autoridades están obligadas a hacerla, de buena fe, la, 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 la. Pero eso no implica que el acueducto no se pueda seguir construyendo y pueda seguir operando. Y entonces mientras se hacía la consulta, se siguió construyendo el acueducto y comenzó la operación. Y, pues claro, los yaquis decían, ¿qué chiste tiene que nos vengan a consultar sobre un proyecto que ya se acabó, que ya está operando? Porque finalmente si nosotros en el proceso de consulta que pueda durar dos años decimos que no, eso no va a tener ninguna implicación. O sea, si nosotros no queremos el proyecto, el proyecto ya está en marcha, ¿no? Y la Corte no les dio la razón y el proyecto operó. Obviamente una consulta así, aunque hubiera tenido, aunque es un éxito jurídico en el sentido del contenido, pues la verdad es que en la realidad no se volvió una sentencia que impactara en la vida del pueblo yaqui, ¿no? Otro caso que quisiera compartir, pues es el caso de las comunidades mayas en contra de la soya transgénica. En Península de Yucatán se aprobó primero de manera experimental y luego ya como una siembra comercial, la siembra de un monocultivo que es la soya transgénica. Las comunidades tradicionalmente han sembrado maíz, soya, frijol, pero no de esta característica transgénica y una de sus actividades principales en toda la península tiene que ver con las abejas, ¿no? Con la producción de miel, cera, polenitor, todo lo que sale de las abejas, ¿no? Hay incluso mieles muy especializadas que son mieles orgánicas o mieles como la miel de melipona que tienen unas características especiales que solo se dan en la península, mucha de la cual se usa para exportación. Bueno, se aprueba la soya transgénica y las comunidades empiezan a ver la siembra comercial, pero cuando estoy hablando de siembra comercial ustedes no creen que es un señor que viene y siembra dos, tres, cuatro hectáreas, ¿no? La siembra comercial de la soya transgénica es un monocultivo agroindustrial de gran escala, ¿no? Y cuando les digo de gran escala es de gran escala, o sea, son sambradíos enormes, ¿no? Enormes, enormes. O sea, hay una compra-venta y renta de tierras que hacen que esto sea, pues, masivo, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión en un lugar de estos y, bueno, desde donde estábamos parados no alcanzábamos a ver dónde terminaba la siembra, ¿no? O sea, son siembras así que sobre todo hacen los menoritas, pero también gente ahí de la región. Bueno, las comunidades mayas empezaron a ver cómo las abejas se morían, ¿no? O sea, una por una, sí. Las abejas iban muriendo, se iba disminuyendo la producción de miel y eso, pues, los tenía como en alerta, ¿no? ¿Qué está pasando? Y tiene que haber dos cosas. Una, con la polarización misma de la soya, pero también con todos los productos que se utilizan para que la soya sea posible, que es sobre todo glifosato, ¿no? Las comunidades ven esto y tienen un primer acto de, digamos, de menoscabo de su producción cuando en algún momento se hace una experimentación sobre miel para esta miel que llevaban de exportación orgánica, se hace un muestreo y se encuentra que la miel orgánica está contaminada con transgénicos y entonces en Europa se rechaza esa producción y dicen, no, no podemos admitir esa producción porque está contaminada con transgénicos, ¿no? Y bueno, a partir de eso ellos presentan el amparo, el amparo se resuelve positivamente y finalmente se resuelve positivamente en primera instancia, pero es atraído por la Corte y llega a la Corte, ¿no? La Corte dice efectivamente hay una violación al derecho a la consulta y baja un poco, o sea, dice, se violó el derecho a la consulta, hay que hacer una consulta para determinar si las comunidades están de acuerdo o no con esta siembra comercial. Una cosa muy buena de esta sentencia, diferente a los yaquis, es que sí se logra la suspensión, o sea, sí se dice, se suspende la siembra en etapa comercial de la soya transgénica y se suspende y esa suspensión se decreta y más o menos se cumple. O sea, sí hay muchos productores que aún teniendo la suspensión deciden seguir sembrando, ¿no? Y hay todo un tema sobre el seguimiento de las entidades. Y bueno, ahí se establecen dos jurisprudencias, una en donde se baja el estándar y dicen, ¿cuándo se va a consultar? Y dice, bueno, la Corte dice, bueno, no vamos a consultar todo, ¿no? Sería iluso pensar que cada acto administrativo, legislativo susceptible de afectar tenga que ser consultado. Y entonces dice, solamente cuando se vayan a causar impactos significativos, ¿no? Reduce un poco a lo que se ha venido desarrollando en las otras decisiones, ¿no? Y otra cosa que dice es, ¿quién es la autoridad responsable para hacer las consultas? Es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Establece el sujeto para hacer las consultas, que es la CDI, ¿no? Antes había una duda de quién tiene que consultar, qué autoridad, ¿no? La Corte en esta decisión dice, bueno, mientras no se sepa quién tiene la obligación de consultar, o sea, mientras no haya una ley de consulta o no esté claro cuál es la instancia de consulta, va a ser la CDI, ¿no? Eso completamente, bueno, desde nuestro punto de vista en contra de lo que dice el Convenio 169, porque el convenio dice que se va a adecuar a cada caso, ¿no? No necesariamente es esto. Y, bueno, en este ratito que me toca, ¿sí? ¿Todavía? Ok. Es que yo tengo ya las doce, pero no sé. Ok, vamos, vamos, vamos. Me gustaría hablar de otro, ya no de consultas, sino de un caso, que es un caso en donde ya se desarrolla otro derecho, que es el derecho al territorio, que es el caso de Huetosache. Huetosache tiene dos amparos, ¿no? Uno en el que se discutió sobre un fideicomiso que se había aprobado en su comunidad, en donde se había hecho sin consultas, es, digamos, por una parte Huetosache es un caso de consulta, pero también más adelante ese mismo caso, bueno, no más bien esa misma comunidad llevó otro amparo en relación con violación al derecho al territorio. Es interesante porque es una, yo creo, la primera sentencia que reconoce que hay un cuarto tipo de tierras en nuestro país que son las tierras indígenas. La primera es que se habla de la existencia de tierras indígenas y de territorios indígenas de manera clara, ¿no? O sea, como que siempre se había, la propiedad en México está dividida en propiedad privada, pública y social, ¿no? Y la propiedad indígena se consideraba parte de la propiedad social, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar que todas las tierras indígenas están en la, como figura de comunidad agraria y vamos a encontrar muchas tierras indígenas con la figura de giro, ¿no? Entonces, no necesariamente hay una correspondencia. Entonces, esta sentencia por primera vez reconoce que hay un cuarto tipo de propiedad, una cuarta forma de regular la tierra, que es las tierras indígenas. Es un caso que en primera instancia se planteó por la vía civil, ¿no? Estas comunidades no tenían forma de acceder a los procedimientos agrarios de reconocimiento de tierras, porque no tenían forma de demostrar que habían sido despojados de sus tierras, porque nunca los habían despojado. Ellos tenían una ocupación de tierras que estaban tituladas a terceros, a personas particulares. Ellos habían ocupado como comunidad indígena esas tierras por muchos años. los dueños de las tierras les habían dejado, es que no no es la palabra, porque eran sus tierras, se les titularon a otros. Nunca los sacaron de sus tierras, digamos, los propietarios privados permitieron que la comunidad siguiera viviendo en su tierra, pero estaban tituladas a terceros. Entonces, no había forma de demostrar que los habían despojado, porque eso había pasado hace muchos años con esa titulación privada. no podían acceder a la vía agraria, digamos. Entonces, se van por la vía civil haciendo un juicio de prescripción positiva, o sea, de subcapión. Y dicen, bueno, nosotros hemos vivido aquí por muchos años de manera pacífica y por la vía civil piden que se les reconozca su posesión. Y se les reconoce. La Corte analiza el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales que tienen las comunidades agrarias y sobre todo desarrolla cuatro temas que son muy interesantes. ¿Cuál es el contenido alcances del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales? ¿Cómo debe interpretarse el derecho de propiedad a la luz de la Convención Americana y del Convenio 169? ¿Qué significa tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de los indígenas? ¿Cómo se materializa el reconocimiento de las especificidades culturales? Y va a hacer un análisis sobre las pruebas que se estaban presentando como la confesional, la testimonial que las comunidades habían presentado en el caso. Es muy interesante este caso porque hace un desarrollo ya no de consulta sino ahora del territorio. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Hasta dónde puede llegar y finalmente dice que sí, que la comunidad tiene derecho al territorio, que tiene derecho a vivir en la comunidad, que las leyes no reconocieron ese despojo primero que ellos vivieron, o sea, al titularle a terceros habían despojado a la comunidad y no le habían dado la oportunidad de defenderse en relación con sus derechos. y bueno, me gustaría recomendarles dos textos en los que me tocó colaborar con la Suprema Corte que son este uno que es sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren personas comunes y pueblos indígenas y el protocolo para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo de infraestructura. Los textos se realizaron en la anterior presidencia de la Corte pero quedaron ahí, están ahí, los protocolos están en la página de la Suprema Corte aunque lo primero que dice el texto es que no son vinculantes, que son protocolos que no son vinculantes y la Corte quiso ser como muy cuidados en decir es que aquí está este texto nosotros lo proponemos a los jueces para que tengan cercano o que se puedan allegar de elementos de derecho internacional y de casos sentencias en donde otras cortes han fallado sobre los derechos de los pueblos indígenas aunque dice al principio no son vinculantes si uno revisa el contenido de esos protocolos pues el contenido es vinculante o sea está hablando de derecho internacional convenio 169 declaración americana convención americana son un montón de textos que sí son vinculantes a raíz de la reforma del 2011 además que también incluye pues muchas decisiones con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también es vinculante entonces aunque el texto dice ahí muy claramente con letras negras y mayúsculas que no es vinculante la verdad es que el contenido sí lo es entonces yo recomiendo muchísimo y son textos que están ahí y en algún momento la Corte hizo una evaluación de qué tanto se están usando y sí se están usando o sea sí son textos que los jueces tienen en su escritorio que a veces los secretarios de acuerdos que finalmente en muchas ocasiones pues son los que elaboran los proyectos de sentencia pues hacen el copy-paste pero ese es un primer intento quizás a muchos no nos gustaría ver mucho más argumentación pero el copy-paste es un primer o sea sí sirve para hacer una interpretación del derecho y de los derechos de los pueblos indígenas de los derechos humanos como para iniciar obviamente en algún momento la Corte hizo un análisis primero cuantitativo o sea qué tantos estaban usando y cuantitativamente encontraron ya un montón de sentencias que usaban estos son dos pero hay hay uno sobre los derechos de los niños uno sobre migrantes sobre mujeres cuantitativamente se están usando mucho y lo que nosotros creemos que ahora falta ser pues el avance cualitativo o sea qué tanto se están usando en relación con si establecer o si usar los principios que salen de las sentencias de la Corte o de las sentencias de otras Cortes Constitucionales que esas no son obligatorias pero son orientadoras o sea cuál es la decisión una decisión parecida que se haya tomado por la Corte colombiana pues no es obligatoria pero sí puede llegar a ser orientadora y obviamente pues hay países que tienen un avance mucho mayor que el que tenemos aquí nosotros en México o sea por ejemplo la Corte colombiana hace alguno como el año pasado más o menos reconoció personalidad a los ríos los ríos tienen personalidad y te pueden defender sus derechos hay una discusión en Bolivia sobre los derechos de la naturaleza nosotros estamos muy lejos lejísimos de esa discusión para el positivismo mexicano que es el que enseñan en las facultades de derecho pues hablar de derechos de la naturaleza y del medio ambiente es o sea primero se tachan de cuál fue un más bueno bueno lo primero que te van a decir es pero o sea yo creo que los cambios jurídicos o en el pensamiento jurídico se dan poco a poco o sea antes digamos hace 15 años o 20 años hablar de derechos humanos en las facultades de derecho era como también eran muy raros o sea eran así como miras hablar de derechos de los pueblos indígenas era así como todavía no me digas eso que lloro era como era un grupo muy pequeño o sea y derechos humanos igual a partir de la reforma del 2011 pues ya ya está es bueno es cool hablar de derechos humanos ojalá que un día también sea cool hablar de derechos de los pueblos indígenas porque cada vez es es menos en eso no hay tanto avance como ha habido o sea yo veo ahora mucho más jóvenes hablando de derechos humanos claro que muchos porque se quieren ir al concurso de ¿cómo se hace relación a los pueblos? está bien o sea bueno por ejemplo la maestra Guadalupe ahí empezó pero eso yo no lo critico digo ahí podemos empezar el problema es que eso se tiene que ver manifestado en una realidad que de conflictividad que está ahí o sea que está presente que está que está demandante en donde realmente hay muy pocos especialistas políticos pero también antropólogos sociólogos psicólogos que estén dispuestos pues a poner su conocimiento a la defensa de estos casos entonces creo que se va a avanzar se está avanzando se ha avanzado poco a poco hay avances y retrocesos cuando hicimos este protocolo no había ni un caso mexicano ese protocolo que se hizo muy recientemente no teníamos casos mexicanos en la actualización si la corte hace la actualización de estos protocolos por lo menos vamos a tener más casos ya hay más decisiones está el de las radios comunitarias están hechos que presenté yo ahora actualmente la corte tiene por lo menos cuatro casos en relación con otros proyectos como el de Eólica Sur otro proyecto de Eólicas en Oaxaca le va a llegar el caso de San José de Yucatán entonces digamos poco a poco se va a seguir desarrollando el contenido de los derechos y de eso para que eso sea posible creo que hay muchas cosas por hacer este tipo de seminarios es una para llegar a los demás elementos entender que el trabajo de los abogados en las comunidades indígenas campesinas agrarias pues es muy importante y muy necesario muy muy necesario desde donde estén desde la antropología desde el derecho siendo funcionarios públicos creo que hay mucho que podemos aportar y pues ya dejamos un tiempo para que haya preguntas un intercambio le agradecemos a la doctora Claudia Gómez Godoy por su intervención y vamos a pasar sin más porque ya está aquí la presencia del padre Solanite quien va a estar en unos momentos más con nosotros entonces vamos a dar pie a una serie de preguntas y respuestas y comentarios a la conferencia de la doctora que nos ha puesto justamente el dedo en la llaga de la problemática actual en derecho ambiental que vivimos hoy por hoy en nuestros múltiples espacios de los no solo de los pueblos originarios sino también de los pueblos afrodescendientes en México entonces yo sin más quisiera darles la palabra a ustedes vamos a hacer una serie de una ronda de preguntas y respuestas y después vamos a cederle la palabra para la doctora Claudia ¿cuál es lo correcto? ¿multicultural o pluricultural? así conceptualmente ¿por qué no podemos decir uno u otro? ¿en qué casos tenemos que utilizar? y la segunda pregunta es este caso de la resolución de Cherán dos preguntas en esa misma sería ¿dónde encontramos la cuestión del reconocimiento del consejo de gobierno de Cherán para que pudiera ser el que pudiera promover el amparo en este caso y que no la controversia perdón promover una controversia porque bueno sale totalmente de lo poco que conocemos de derecho de que eso no se puede hacer esa es una primera cuestión y la otra la resolución de esta la resolución judicial respecto a esta controversia pues nada más es para Cherán y no se puede utilizar para las demás comunidades ¿no? o sea hay que ¿cómo lo podemos comprender un poquito más? gracias es sobre la cuestión de la consulta en materia legislativa entiendo o al menos así yo lo he percibido porque no he hecho una investigación más exhaustiva que la consulta se reclama más por en materia administrativa no hay tantos presentes en materia legislativa y sobre eso va mi pregunta aquí por ejemplo la Ciudad de México bueno seguro todo está muy centrado sobre este proceso constituyente que vivió la Ciudad de México y por ahí se delimió un asunto de la consulta porque se consultó a los pueblos el apartado que refiere a pueblos originarios que se denominó pero ahora lo que toca son leyes secundarias incluso ya hay una acción de constitucionalidad que se presentó contra el código electoral esto fue en materia electoral pero aquí el asunto cuando se discutía no había mecanismos de participación política para que pueblos originarios pudieran acceder a cargos como alcaldías concejales con ingresos entonces mi pregunta va en el sentido de si la corte ha definido esos criterios de qué es lo que se va a consultar en materia legislativa sé que tienes como un camino recorrido en cuestiones de estrategias jurídicas entonces yo no he encontrado muchos precedentes en los que la corte o el poder judicial se pronuncie sobre los criterios o sobre qué se puede consultar en materia administrativa porque eso es como un tema muy presente que ahorita vive la Ciudad de México de bueno vamos a legislar sobre poderes originarios pero no sabemos qué es lo que se va a consultar entonces por ahí me pregunto buenos días una consulta sobre el último puso sobre el protocolo que ha sido preparado en la corte lo que han entendido es que bueno ya hay un análisis cuantitativo sobre cómo se está usando pero que falta un análisis más cualitativo entonces ahí para entenderlo bien se refiere a indagar un poco más de cómo los jueces lo están usando o cómo se está usando de parte de la defensa de pueblos originarios de las argumentaciones ver qué aspectos criterios o principios qué está tomando del protocolo mi pregunta es viéndolo más como una oportunidad de investigación si puedo un poco explicar de la defensa